Hola amigos de Primo Perú, estamos aquí en la conferencia de prensa de Teletodo y miren el churro que me he encontrado el día de hoy, además de una maravillosa voz Angel Fukuica en mi tanto ¡Ay, ay, ay! ¡Me entra todo! ¡Me entra todo! ¡Me entra todo! Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz, feliz de poder estar aquí un poquito triste al principio porque dije el vuelo me deja estuvimos por Culianca, por Puno, estuvimos por Acora, por Yunguyo entonces dije, ay, Diosito, por favor, tengo que llegar a la conferencia y aquí estamos Está bien, amigo, aquí estamos Has cumplido, me parece muy bien, estás en lo correcto y ahora, el público, ¿cómo puede apoyar a la Teletón? Ah, escúchenme, por si acaso, no esperemos el 8 y el 9 de septiembre desde hoy ya tenemos que apoyar como yo hace rato les dije, este es un barco grande, 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 no es el Titanic, por si acaso es un barco que se llama Teletón y todos tenemos que estar ahí, apoyándonos somos hermanos, nuestros hermanos nos necesitan así que, ya saben, mostremos que podemos Teletón, un solo corazón, te lo dice tu amigo Ángelo Fukui ¿De qué manera vamos a apoyar Ángelo Fukui a la Teletón? Hay de muchas formas, hay de muchas formas por ejemplo, algunas moneditas vamos a poner también no sé, hablar con mis compañeros también que también se suman ahí están viendo la comisión Llamadas de repente No, llamadas a todo el equipo No, escúchame Pones el QR acá y ya pédame, ya pédame, ya pédame Una mano en el corazón, mi reina, y la otra en el bolsillo Tiene que ser Mira mi reina, esta es una Teletón de emergencia Acabamos de escuchar y somos los últimos, los últimos en la colita porque a nivel mundial las Teletones han superado las cifras grandes y de verdad, como lo dijo el hermano Isidro esta Teletón, tenemos que superar estos 12 millones algunos dicen que es mucho, pero no, no es mucho tenemos que apoyar todos, todos nuestros hermanos vamos a hacer que esta Teletón sea la mejor de las Teletones y yo tengo la confianza, tengo la fe, la certeza de que va a ser así Decretado, entonces vamos a animar al público para que apoye, para que deje su granito de arena entonces por favor, de repente con esta ocasión se animan para apoyar más Sí, siempre, siempre hay personas ahí que te dicen no, no, que no colabores que no sé qué, sabes que tú le vas a decir lárgate, haz de tu vida lo que quieras pero no que se largue a hacer su vida lo que quieras sino lárgate a colaborar todos a colaborar, mi gente claro como tiene que ser amigo entonces por favor, invita a todos tus amigos de Prima para que se unan a la Teletón gracias a toda la producción también se les hace un llamado de emergencia a todos los que están atrás y están viendo este video por favor, vamos a compartir para llegar a más, a más personas para que todos seamos un, uno solo uno solo bendiciones para todos gracias por la entrevista y que Dios me lo bendiga siempre su amigo Angelo Fukui y no nos podemos ir sin esta canción yo quisiera una mujer buena así como tú ay, ay, ay y que sea buena compañera así como tú ya, acepto entonces mira cariños amorosa y bella así como tú ya, apoyo y lo digo sinceramente yo no he conocido a nadie como tú ya, está subiendo y lo digo sinceramente yo no he conocido a nadie como tú ya, vamos en 50 horas ya te llevo, te llevo vámonos, vámonos vámonos, 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 vá